Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video, esta vez es algo que realmente no creí que pasaría, no creí que... O sea, yo llevo 3 años en este juego, 3 años y unos meses, increíble, increíble que realmente ha pasado Kefir nos ha dicho durante mucho tiempo, mucho tiempo, vamos a traer pvp Teee, obvio que van a traer pvp, las bolas van a traer pvp Y lo vinieron diciendo el primer año, el segundo año, el tercer año y ahora, por fin, por fin Hay pvp, va a haber, porque todavía no hay, a menos que vean este video en un mes, seguramente en un mes ya haya Va a haber pvp, en el cráter llega una actualización, que no es una temporada dicen, que es el pvp Así que nada, esperemos que esté equilibrado y vamos con el video para ver de qué trata Muy bien, acá estamos en mi Discord, esto es compartido desde el Discord de Kefir, como ven Oficial Last Leonard Survival, y nos dice... Bueno, primero vemos la imagen, increíble, increíble Bueno, no tapa mucho la cámara, de por sí, porque hay un espacio ahí nomás Bueno, a ver, veamos la imagen No, o sea, prácticamente está todo igual La ducha está igual La parte donde está el nombre está igual La parte del mercado está igual El letrero creo que es diferente, porque ese letrero es de una ciudad Después, el tipito sentado está igual Nuestro almacenamiento también La única diferencia que veo en esta imagen es la estandarte, con las dos espaditas Y el tipito ahí, como... ¿Quieres morir en pvp? ¿Quieres que te maten los rusos y los chinos? Entonces ven y háblame Tenemos el pvp, vamos a tener pvp, no sabemos cómo funciona todavía Pero vamos a ver qué nos dice el mensaje de Kefir Y acá está traducido Hay gente, sí, lo hiciste bien O sea, la gente, hubo unos anuncios antes Acá Kefir nos hacía adivinar Que vamos a hacerles una adivinanza, no sé qué A ver si sacan, si es qué es lo que no es Kefir siempre hace esas cosas A ver si vamos a... A si adivinamos qué es lo que va a venir Y nos dan dos guías para adivinar cosas Pvp llega a la zona multijugador O sea, el cráter, el sector 7 Tendrá lugar en un lugar especial Para aquellos que estén dispuestos a competir entre sí Por lo tanto, los residentes que no estén listos Para unirse a la guerra contra el resto Estarán seguros para caminar en las calles del cráter Es decir, el pvp es opcional No van a ir a una zona de farm y los van a matar Después de todo, una sociedad civilizada Es algo a lo que te acostumbras muy rápidamente Además, nos gustaría dejar en claro Que esta actualización no es una temporada No vamos a tener temporada No hay pase de temporada Así que no vengan y digan ¿Te ganas pase de temporada? Porque nadie lo hace Porque no hay Traerá muchas cosas nuevas Pero definitivamente te mantendrán entretenido Peleas recompensadas con otros jugadores incluidos Que tengan todos una hermosa semana Muy bien ¿Qué significa eso? Peleas recompensadas con otros jugadores incluidos ¿Será que nuestra recompensa va a ser matar a los otros jugadores? ¿Será que al matar a los jugadores vamos a obtener sus objetos? Me da miedo, la verdad Me da miedo porque Si realmente al morir perdemos todo Estamos en tremenda F Imagínense ir con HK a traje nivel 4 y perder eso O te da un lagazo y cagaste Muy bien, vamos a ver el videito Que salió hace un par de días Salió hace 3 días Aquí está Aquí está Este es el video Que sacó Kefir hace 3 días Vamos a ver qué tal Primero Veamos Que todo está igual que en la imagen que vimos recién Y acá podemos ver una puerta nueva Esto es nuevo Open for business dice Y acá tenemos el trencito Uy, acá es donde viene lo bueno A ver Me estuvieron diciendo Que algunos piensan que va a ser como Frostborn Yo no jugué Frostborn Así que no puedo opinar Pero lo único que sé Es que me dijeron que es como que hay un cofre en el centro Y todos tienen que ir a agarrarlo Y pelearse por el cofre Lo que podemos ver Es que hay un tipito contra una pared O sea que debemos tener una mecánica nueva De esconderse atrás de un auto O algo así Para que no nos vean Y no nos puedan pegar O algo así No sé Esa es mi gata Nina Ustedes nunca la vieron Esta es Nina Es una gata vieja Ay, Dios Bueno, vaya Nina No le gusta salir en cámara parece En fin Hay otros arbustos que son re altos Que tal vez sirva para esconderse dentro Me llama la atención el tema de las perspectivas A ver Cómo lo puedo pensar Bueno, primero también vamos a ver el video Autos destruidos Un contador Ah, eso es un cofre El cofre tiene un contador Eso no lo había visto Yo había visto el video Pero no había visto eso Bueno Y ahí está Eso es todo el video Les voy a decir O sea, Last Day No es un juego Que podamos mover la cámara Para cambiar la perspectiva No es un juego Que se vea desde arriba Es un juego Que tiene una única perspectiva Por lo tanto El que aparece del lado De arriba del mapa Y el que aparece del lado De abajo del mapa Van a tener perspectivas iguales Si alguien se esconde Detrás de un auto Del lado De la Derecha Todos lo van a ver No es que va a cambiar Tenés que esconderte Sí o sí Del lado izquierdo Para que no te vea nadie Aunque hayas empezado Del lado derecho ¿Se entiende? Bueno Se va a entender Cuando estemos ahí Y lo vean Pero si ustedes intentan ver Van a ver que no pueden El cambio de perspectivas Hace que vean unas cosas Y otras no Sí, no sé si me explico Lo que quiero decir Es que va a tener Ventaja o desventaja Depende como lo utilicen esto Si el lado que aparezca A la izquierda O a la derecha El grupo El grupo que aparezca A la izquierda O a la derecha Pero bueno Espero Que Kefir tenga en consideración Todo lo que acabo de decir Porque si no Estamos complicados Y después tenemos Lo del Sims Tuvimos estas imágenes Que no las había mostrado No hice video Porque Es lo mismo que hablamos En el video del Sims Que se les dejo Allá arriba Bueno, sí Que nos podemos bañar Podemos decorar Tal vez tenga relación Con el PVP Tal vez el PVP Nos den muebles Para poder Armar nuestra casita Veremos La pregunta es ¿El PVP Es uno contra uno? ¿Es dos contra dos? ¿Tres contra tres? ¿Varía? ¿Puedes elegir? ¿Es solo Q? ¿Va a haber trolls? Arre No, porque esto es en clanes El troll es tu propio clan En todo caso Y eso es todo lo que sabemos Hasta ahora Del PVP Lo que nos dijeron Es que O sea Algunos youtubers Dijeron que Guarden armas de fuego Y sí Guarden armas de fuego Porque es muy importante Tener armas de fuego Para esta temporada Bueno, no es temporada Para esta no temporada Tienen que tener Rifles Escopetas Yo preferiría rifles Rifles MP5 Y HK Porque las escopetas Tienen muy poco alcance O sea Tienes que acercarte mucho Para dispararle Después Algo que va a ser muy útil Fíjense que ustedes En el last day No pueden seleccionar A quien dispararle No pueden cambiar de objetivo Quiero dispararle a este Que está más atrás No Si o si le pegan Al que está más cerca ¿Saben lo que significa eso? La escopeta con escudo Va a servir muchísimo Imagínense Dos tipos Acercándose encima de ustedes Con escopeta con escudo Y stuneándolos Y uno por atrás Dándole con HK Uno va Lo stunea Después espera Que se le vaya Lo stun Lo stunea el otro Y con HK El otro Lo termina de matar Tremendo Esa sería una estrategia Zarpada Ahí tienen un tip Para algo No sé Son hipótesis Que estoy sacando Que estoy tirando Así que veremos Como suceda Ojalá pongan más armas de fuego Ojalá haya mejores Otras Ojalá se pueda crear La MP5 Porque si no se puede crear La MP5 Estamos complicados O que bajen El coste de creación De armas de fuego Porque es muy difícil Crear armas de fuego La verdad Eso quedará Consideración de Kephir Y como nos traiga La temporada La no temporada La actualización Porque nada Yo solo espero Que al morir No perdamos todo Porque si no A ver Tenemos los chinos Que tienen 20 trajes Nivel 4 Y 50 HK Después tenemos La gente que juega Porque le gusta el sector 7 Y tiene Tres armas de fuego Algunas Y después El punto medio Y nada ¿Qué van a hacer Kephir? Va a orientar Para qué lado El juego Porque siempre Que entres Puede haber un ruso Un grupo ruso De tres tipos Que esté integrado Por tres con HK ¿Y qué van a decir? O sea Las armas de fuego Se pueden comprar Todos los días Por monedas Ustedes pueden comprar MP5 HK Cosas así ¿Cómo van a equilibrar eso? Eso quiero ver Eso quiero ver Cómo lo equilibran En el sector 7 Por eso dije Que nunca Iba a haber PVP De verdad En el sector 7 Porque no sé Cómo Kephir Va a equilibrar todo Chon 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 Bueno Ya había terminado De grabar el video Y resulta Que Kephir Nos manda Una nueva imagen Con una nueva descripción De lo que se viene A lo que se viene Al sector 7 El PVP Parece que sí Va a ser Lo que estábamos pensando Lo que he escuchado Sobre el Frostborn Parece que es algo así Y dice Sí Los desarrolladores Han dicho Tienes razón Los increíbles Supervivientes Han descifrado bien Y descubierto El Snip Peek O sea Lo que tienen Las avinanzas Bla bla De lo que viene Mírenlo Y tienen el emote Está buenísimo El emote este Que se mueve Chan 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 Tenemos Arbustos Que son cuadraditos ¿Los ven? Son cuadraditos verdes No es impresionante Esperen Ahí está Ahora sí Ahora sí Vamos a ver bien Bien Veamos todo lo que se puede ver A ver En el mapa En el mapa Se ven Cuadraditos verdes Que es como para esconderse Asumo Vemos el cofre Que es el que tiene El límite de tiempo Supongo que cuando llega a cero Ya se puede abrir el cofre Que es lo mismo Que había escuchado El Frostborn Después Tenemos Nuestro personaje Que es este triangulito Blanco Como siempre Y estos tres rojitos Que son enemigos Asumo por el rojito El nombre Este 530894 Debe ser el nombre Pero hay algo que no entiendo Este personaje Tiene el nombre En blanco Y estos dos Lo tienen en verde Pero los tres Tienen el icono En rojo No sé Qué significará eso Fíjense que hay árboles normales Tal vez haya otras cosas Esas cosas negras Que están acá Y esta Parecen como cosas Para tapar Como piedras Como cosas Fíjense esto Amarillo Suena como un tanque Amarillo Destruido tal vez O algo así Donde uno se pueda Poner detrás Pero no creo que sirva Para esconderse En sí En el minimapa Seguro se ve Si estás fuera De la zona verde Pero bueno Está interesante Ahora lo mismo Realmente Realmente Vamos a tener Un equilibrio acá Realmente vamos a tener Un equilibrio Pero bueno Lo veremos ¿Por qué el chabón Está contra GNVQ? Preguntas que nunca Tendrán respuestas Así que bueno gente Vamos Al final del video La verdad Espero Tengo esperanzas No muchas Pero tengo esperanzas De que realmente Logren equilibrar esto Porque hay mucha desigualdad En el sector 7 Tienes clanes Que juegan hace bastante Pero no le ponen Mucho trabajo Porque el sector 7 Requiere constancia 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 Mucho trabajo Constante Todos los días Y jugar Gastar tu energía Aprender las técnicas No tener lag Muchas cosas Es como Complicado Después tenés otros clanes Que ponen plata O que juegan mucho Mucho Saben las técnicas Se ven los videos Crean videos Crean técnicas Hay mucha desigualdad En ese sentido En el conocimiento Con la plata También el conocimiento Con la plata Están del mismo lado Y las personas Que juegan Porque les divierte Y les gusta Y no se preocupan Por aprender estrategias Ni nada Y siguen Y siguen yendo Y siguen yendo de a 3 En zona de Roble Y Bousita Pero bueno Esperemos Esperemos Que Kefir Tenga todo esto En consideración Que no sea una Zona PvP Solo para el 5% Para abajo De jugadores Pero bueno Déjenme en los comentarios Que opinan ustedes Que les gustaría Que piensan Que puede llegar a pasar Si realmente Están listos Para un PvP Ya veo que Entramos a PvP Y somos Tres tipos Con palanquetas Así que bueno Gente Si les gustó el video Suscríbanse al canal Activen la campanita Y denle like al video Así me ven En un próximo video Y también en la descripción Tienen mis redes El Discord Instagram Twitter Y la plataforma morada Donde hago streams Todos los días Menos los martes Así que bueno Gente Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós